La nueva oferta de Rosario Robles a la Fiscalía General de la República para conseguir el procedimiento abreviado en su proceso es declararse culpable y asumir una condena de seis años de prisión con una reducción de la tercera parte y sin reparar el daño. Si la Fiscalía accediera al arreglo, esta disminución de la pena corporal dejaría el castigo en cuatro años y la exfuncionaria estaría en posibilidad de solicitar su libertad al cumplir la mitad de la pena, lo que sucedería el próximo 13 de agosto. Esto no necesariamente significaría su salida del penal de Santa Marta, pues tiene pendiente otra orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, cuya vigencia o cancelación dependería del resultado de una negociación por separado con la CEDO. Con voz entrecortada a ratos, Rosario Robles reprochó el trato discriminatorio que recibe de la Fiscalía General de la República. ¿Y saben ustedes quién fue el primero en que ella siente que la traiciona? Alejandro Gersmanero. Alejandro Gersmanero trabajó para ella. Se pensaba que Alejandro Gersmanero le daría una vía para que fuera testigo protegido y seguramente lo intentó, pero hubo alguien que le dijo desde arriba, no, Alejandro, no, a esta mujer con todo. Y la respuesta es esta. Nadie me visitó en el penal de Santa Marta Catitla, nadie me ha hecho a mí, Rosario Robles, una propuesta. Me extraña enormemente las posturas que aquí se han señalado, no solo por los casos que son públicos, que todos conocemos de gente que fue trasladada en helicóptero a un hospital sin pisar la cárcel de quien está en esta misma causa conmigo y no ha pisado un minuto la cárcel porque se le dio ese criterio de oportunidad. Cuando dice el helicóptero, pues claro, es Emilio Lozoya, el que fuera director de Petróleos Mexicanos, y cuando dice, y el que está en la misma causa conmigo es otro Emilio, Emilio Cebadúa, que siendo el orquestador de la estafa maestra, resulta que a Rosario la tratan de una manera y a Cebadúa, pues ¿dónde está Cebadúa? Pues no está en la cárcel. ¿Y dónde está Lozoya? Pues tampoco. Y Rosario dice, ¿y por qué a ellos no y a mí sí? Y yo todos coludos, ¿no? El abogado Epigmenio Mendieta comentó, porque hay otros que se llaman Epigmenio, no quieren nada más, comentó al juez que él no tiene interés en participar directamente en la posible negociación de un beneficio con Robles, porque no quiere poseer la información que ella tiene y puede ofrecer directamente a la Fiscalía General de la República. Insistió que ella debe de llevar directamente el trato con la autoridad, aunque hizo la sugerencia de que deben ser personas distintas a los fiscales que han estado a cargo del proceso, ya que la relación con ellos se desgastó. Rosario secundó al abogado y pidió que su trato sea con un alto funcionario que pueda decidir si le concede el criterio de oportunidad o lo que se llama el procedimiento abreviado. Yo voy a hablar con la verdad, a lo mejor el problema es que la verdad no es la que ellos creen que van a obtener, ellos quisieran otra verdad, no sé. Entonces sí me gustaría muchísimo que fuera con alguien con capacidad de decisión. Y eso es justamente lo que quiere alguien con capacidad de decisión.